La Semana de la Moda de Colombia se prepara para recibir a más de 30.000 visitantes que dejarán una importante derrama económica. Seremos testigos de negocios especializados y exportaciones. Todo en Noticias Telemedellín. Las pasarelas, los diseñadores, modelos y negocios de Colombia Moda y Colombia Tex 2023 por Telemedellín y TM Más. ¡Gracias!